El vencedor está solo, es una novela ambientada en el lujoso escenario del festival de Cannes, donde se explora más allá del brillo superficial para enseñarnos sobre la fuerza de los sueños y los valores que nos guían. La historia sigue a Igor, un magnate ruso de las comunicaciones en un periodo de 24 horas tras una dolorosa ruptura amorosa, mientras elabora un plan delirante para recuperar a su exesposa. En su camino, se encuentra con personajes como Gabriela, una ambiciosa actriz, Yasmín, una modelo rusa exiliada. La vida de estos personajes cambiará drásticamente debido a las acciones de Igor. La novela ofrece un viaje intenso y bien documentado hacia la obsesión moderna por la fama, el éxito y el dinero, pero también sirve como una denuncia necesaria del lado más superficial y depredador de nuestra sociedad. Chau! 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 Chau!